Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Reunión la semana pasada de la Fundación Simón Ruiz para analizar la situación del complejo del hospital y dar opciones y buscar soluciones para que este edificio emblemático de Medina del Campo no se eche a perder. Dos opciones barajan los patronos de la entidad ante la imposibilidad de hacer frente al elevado coste de su posible rehabilitación, venta o alquiler. El pasado sábado el Castillo de la Mota acogía el encuentro de organizadores y profesionales de las recreaciones históricas. Más de 100 personas, entre ellos varios especialistas, intentaron concretar más aspectos, en este caso, de la Semana Renacentista de Medina del Campo. Sobre todo se habló del vestuario. Acer Magonia, la empresa que gestiona el Palacio Real Testamentario, el Castillo de la Mota y la Torre de la Colegiata, prepara actividades culturales para estos dos meses del año. Entre ellas, actividades y aparte de las visitas guiadas, se aprovecha el fin de la serie Isabel el próximo día 1, el lunes, con un concurso a través de las redes sociales que tiene como protagonista esa serie de televisión. Y en Comarca, este fin de semana, también Medina y prácticamente todos los pueblos de la provincia se preparan para Intur, para la Feria de Turismo Interior de Valladolid. La Diputación, en este caso, de Valladolid, patrocinará el Camino de Santiago y también el Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Nosotros aportamos el aire fresco en el sector. Con trabajo y esfuerzo estamos llegando a donde queremos llegar. Esta empresa, empresa de mi vida. Cada día estamos procesando más de 50.000 ilusiones. Tres palabras, humildad, ilusión y compromiso. El secretario de Alcaldía de Medina del Campo, Antonio San José, ha declarado esta mañana como imputado en las diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa en la gestión de los mercadillos dominicales. Se trata de un paso más en el proceso que originó una denuncia que presentó, en este caso, el policía municipal, Pedro Estevez, en esa denuncia acusaba al secretario de Alcaldía en su función de responsable de la gestión de los mercadillos de prevaricación administrativa y fraude. Otra denuncia anterior, en este caso, que presentó también el policía, en este caso, en la Comisaría de Policía Local de Medina del Campo, del 17 de marzo de este año, no fue tramitada por el equipo de gobierno del ayuntamiento, por lo que Estevez optó, en este caso, por presentarla en las oficinas del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 14 de julio. Se acusa a San José de actuar con pleno conocimiento de su arbitrariedad en beneficio y defensa de sus intereses y ha llegado vulnerando el procedimiento administrativo obligado. Los actos presuntamente irregulares consisten en la adjudicación y ordenación de los puestos de los comerciantes del Mercadillo de los Domingos en el entorno del Coso de la Raval. Desde la Fundación Simón Ruiz ya barajan opciones para dar salida al complejo del hospital. El pasado viernes la Fundación mantenía una reunión en la que la Fundación dejó claro que quiere vender el inmueble. Los patronos ven como una posibilidad para su mantenimiento integral, su venta o alquiler, ya que para la Fundación es ahora imposible la inversión en una posible rehabilitación. Para que el Simón Ruiz pueda ser vendido, en este caso deberían pedir una autorización al Protectorado y Registro de Fundaciones, un ente que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los únicos fondos que la Fundación Simón Ruiz posee en estos momentos son los alquileres del arrendamiento de las tierras que el banquero dejó en herencia. Estos alquileres están destinados en su totalidad a mantener la labor social que desde hace muchos años realizan con niños con discapacidad en Medina. Antes de problema grave de fondos, los patronos ya se han puesto en contacto con todas las administraciones públicas, incluidos los ministerios y la Junta de Castilla y León, y con multitud de entidades privadas, para ver si brindan su ayuda para no perder este edificio único en España. La propia Fundación asegura no tener dinero ni siquiera para limpiar la iglesia ni para arreglar la tapia, por eso tuvo que ser reparada por el Ayuntamiento de Medina del Campo la semana pasada y también el día que se cayó la espadaña de la capilla. Este sábado pasado, 22 de noviembre, a eso de las 10 de la mañana, la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, ha estado presidiendo junto con Rubén Martínez González, el secretario de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, y también junto con Carlos Belloso, el coordinador del encuentro, han inaugurado en este caso un foro en el que se han dado cita a más de un centenar de personas, representantes de unas 65 fiestas y recreaciones históricas de toda España, en ese encuentro que se ha realizado en el Castillo de la Mota. Expertos de la Universidad de Valladolid, del proyecto de recreación histórica y arqueológica experimental Sigmund Fonix, de la Fundación Bodas de Isabel de Teruel y del Museo del Traje de Madrid han intervenido en torno a la temática de este segundo encuentro, se ha hablado sobre todo de la vestimenta renacentista. El segundo encuentro español de organizadores y profesionales de recreaciones históricas ha sido organizado por la Asociación Española de Fiestas y Recreciones Históricas y el Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento Medinense, con la dirección de Carlos Belloso, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Ruta del Vino de Rueda, el Palacio Real Testamentario y el Tercio Viejo Compañía Cristóbal de Mondragón y de Mercado. Este último además, Grupo Recreacionista Medinense, fue el encargado de dar la bienvenida de una forma muy original a los asistentes en las puertas de la fortaleza. Aster Magonia va a organizar a lo largo de esta semana y también durante la semana que viene y también por supuesto en los próximos dos meses, los dos últimos meses del año, una serie de actividades para conmemorar el 510 aniversario del fallecimiento de Isabel la Católica. Así, en el Palacio Real Testamentario habrá jornada de puertas abiertas. El Centro de Interpretación de Isabel I de Castilla descubre el lugar donde la reina vivió, dictó su testamento y falleció el 26 de noviembre de 1504 y del que hoy sigue siendo protagonista. Esa actividad será el 26 de noviembre, este miércoles, y es una actividad completamente gratuita. También el próximo lunes, día 1 de diciembre, se emite el último episodio de la serie Isabel de Televisión Española, en la que se narra la vida de Isabel I de Castilla. Como un pequeño homenaje a la serie, que tanto ha ayudado a difundir este importante personaje histórico y que ha revolucionado las redes sociales, desde el Palacio Real Testamentario proponen la siguiente actividad, Isabel en las redes sociales, una actividad a través de Facebook, tu momento isabelino. Elige tu momento preferido de la vida de la reina en la serie Isabel, cuélgalo en la página del Facebook del Palacio Real Testamentario y cuenta por qué lo has elegido. Todos los participantes de la actividad entrarán en el sorteo de cuatro entradas, caminos de una reina, incluida la visita guiada al Castillo de la Mota, la entrada al Palacio Real Testamentario y la visita guiada a la Torre de la Colegiata de San Antolín, y un lote de productos exclusivos del Castillo de la Mota y del Palacio Real Testamentario. La fecha en este caso será del 26 de noviembre al 8 de diciembre, es una actividad también gratuita. En el Castillo de la Mota seguirán las visitas teatralizadas, un alto en el camino, en este caso abrirá ya de cara al próximo fin de semana y el sábado 6 de diciembre también lo harán a las 12 y a la 1, el domingo 7 a las 12 y a la 1. Eso sí, para esta última actividad, para visitar el Castillo, hace falta reserva previa. Por cierto, que el Centro de Visitantes del Castillo de la Mota y el Palacio Real Testamentario permanecerán cerrados del 24 al 31 de diciembre y del 1 al 6 de enero, coincidiendo con las fechas navideñas. Y terminamos con un último suceso, la Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman 27 años de prisión para una pareja de origen rumano que trajeron hasta Medina del Campo a una compatriota menor de edad con la falsa promesa de trabajar como cuidadora de un niño y una vez en España le quitaron su documentación y le obligaron a ejercer la prostitución. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía interesa que ambos procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en la cantidad de 120.000 euros por el daño moral causado. Los hechos que mantienen en prisión a la pareja se remontan al verano de 2013 cuando la víctima de 15 años y residente en Rumanía fue convencida para que la acompañaran en este caso a España con el ofrecimiento de cuidar a su nieto y pagarla mensualmente 500 euros. Sin embargo, una vez llegada a Madrid el día 3 de julio de ese año, la menor fue trasladada hasta Medina del Campo y fue entonces cuando la víctima descubrió que no había tal menor al que cuidar y que su trabajo iba a ser el de prostituta en un club de alterna de nuestra zona. La Cuchara de Jaime te invita a que vengas a conocer nuestra gastronomía. En un lugar privilegiado del centro de Olmedo se sitúa nuestro maravilloso restaurante rodeado de jardines y en un edificio con cinco siglos de historia. Ven a disfrutar de la alta cocina del chef Jaime Díaz. La Cuchara de Jaime descubre el sabor de lo auténtico. En la Plaza de San Julián número 2, junto al Palacio del Caballero de Olmedo, restaurante La Cuchara de Jaime. El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado las propuestas de la institución provincial que llevará este fin de semana en la próxima edición de Intur, que se celebra entre el 27 y el 30 de noviembre en la Feria de Muestras de Valladolid. Tras recordar que un año más la Diputación de Valladolid compartirá espacio expositivo con el Ayuntamiento Vallisoletano, el presidente de la Diputación ha avanzado que la presencia de la Diputación se centrará fundamentalmente en tres grandes apartados, el turismo religioso, el no turismo y la señalización turística. Sobre todo centrará la oferta en la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y los caminos a Santiago a su paso por la provincia, que este año incorpora además la edición de una nueva guía de monasterios y conventos visitables de la provincia de Valladolid. En total se presentan 17 conventos y monasterios. Y también la Diputación de Valladolid ha dictaminado favorablemente el plan de actuaciones de la convocatoria sequía 2014, que distribuye cerca de 200.000 euros entre 46 ayuntamientos de la provincia durante la reunión de la Comisión de Cooperación Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente presidida por la diputada provincial del área, Laura Fernández. El objeto de la convocatoria de sequía es la concesión de subvenciones a las entidades locales de la provincia, excluida la capital, para financiar obras de bajo coste económico o que respondan a necesidades sobrevenidas para evitar y dar solución a problemas de escasez de agua para abastecimiento potable urbano. La propuesta de actuaciones, que será aprobada en el próximo pleno del mes de noviembre, afecta en este caso a localidades de nuestra comarca, como Carpio, que sustituirá una bomba por 182 euros. En Fresno el Viejo repararán la bomba de agua potable con 7.722 euros. En Siete Iglesias de Trabancos también repararán la bomba de agua con 1.968 euros. En Valdestilla también se adaptará con en torno a 8.600 euros para actuar en el depósito de agua potable y en Velas Cálvaro la instalación de un equipo de presión con variador de velocidad por 1.965 euros. Olmedo acogerá la campaña Educacentro que promueve Cajamar Caja Rural. El alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, y el director de la institución de Cajamar, Teodoro Hernández, han firmado un convenio de colaboración para la realización de la campaña Educateatro dirigida a los centros escolares de la localidad y de la comarca. La campaña Educateatro de Cajamar oferta una programación completa de actividades teatrales dirigidas a los escolares de colegios e institutos con el objetivo de que conozcan de cerca el mundo del teatro y la cultura. Gracias a este acuerdo, entre diciembre de 2014 y junio de 2015, un total de siete compañías de teatro pondrán en escena 11 obras didácticas adaptadas a los distintos ciclos formativos, algunas de ellas incluso en inglés. Cabe destacar que la primera representación de esta campaña se desarrollará el día 2 de diciembre en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro de Olmedo, escenario que acogerá el total de la programación anual. Y para terminar acabamos con una buena noticia porque el sorteo de la Lotería Nacional de este fin de semana ha dejado en Alaejos 120.000 euros de premio, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado en un despacho ubicado en la carretera Burgos-Portugal de este municipio. Se vendieron dos décimos del primer premio que correspondió al número 2.148, cada uno premiado con 60.000 euros. Después del gran éxito del primero, llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera a la seca número 13 en Medina del Campo. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. El segundo certamen de la cofradía El Calvario acercará a Medina la música de cuatro agrupaciones. Mata Pozuelos, la Plaza Mayor acogerá la sexta edición de las Jornadas del Mondongo. Serrada, sede de la Ilustración gracias a la celebración de Se Ilustra. Los músicos medineses celebran la festividad de su patrona Santa Cecilia. En Norte de Castilla, Fiscalía pide 27 años para una pareja que trajo a Medina a una menor de Rumanía para prostituirla. El día de Valladolid, Motauro se perfila como alternativa tras el chasco pingüinero.